Aguanta, miren. Director, si es posible prestar apoyo. Esto es un infierno. Hay mucha gente en la tercera edad acá. Demasiada. Para... Cerros sin golpe. Sí, por el camino viejo. Cabino viejo, por la avenida del O cualquier. Vamos, 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 vamos. Sesión del foro de 135. Cerros sin trevues, ¿no? Ganando aquí, se ven a ver. Ganando aquí, se ven a ver. Se ven a ver. Háberitado un mes de la dejo. A ver, no se ven a ver. Pero usted se ven a ver. Gracias por ver el video.